Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues aquí estoy en este restaurante precioso, se llama Mágico, Mágico, es un restaurante, si es Mágico, es un restaurante mágico, pues es por dentro, pueden ir adentro o pueden ir aquí afuera, miren, y tiene otra terraza, es un restaurante muy bonito, muy bonito, venden una comida muy especial, ahorita les voy a enseñar, ok? A lo mejor personas ya han visto videos de esto, no sé, pero allá en las tardes se pone ahí con música en vivo, hay reservaciones, está muy bonito todo, aquí es con Don Luis, ¿qué hay? No sé, a ver, pues no sé qué hay aquí amigos, parece la cocina, miren, Ok, ok, no sé qué será, ¿saben quién vive aquí? El Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho, miren qué bonito está, es un lugar muy bonito, me encanta aquí, me encanta, Está, está, ¿qué creen que es esto amigos? No, no van a creer lo que está, no, no es una iglesia, no es un fuerte, voy a meterme de metiche, no van a creer lo que es esto, voy a entrar, eh, prepárense porque y luego me van a decir, no puedes grabar, listos, ahí les va, yo como que no sé nada. Miren, un gimnasio, qué tal, un gimnasio, eh, hermoso está aquí, hermoso está, miren qué bonito está, muy bonito lugar, aquí se llama, les voy a decir cómo se llama este lugar, les voy a decir, miren, este lugar amigos se llama mágico, mágico se llama, ok, es un juego de palabras entre México y mágico, así es, aquí es donde hacen todas las artesanías, todo, 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 todo lo de aquí, miren, yo no tengo tatuajes, alguien no sé qué dijo, ay, presume su tatuaje, no, 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 cuando tenga se lo voy a presumir, no es tatuaje, eh, qué más, qué más, qué más, bueno, aquí hay un modelo, miren, les voy a enseñar un modelo, a ver si alcanzan a verlo, ahí está, ahí está, cómo eres mamila, bueno, eh, los baños, estos son los baños, ok, miren qué bonito está, saludos. Acá andamos, miren, qué bonito está, vale la pena amigos, cuando estén en Rosarito, a las afueras, ¿qué pasó, mijo? ¿Cómo está, cómo está? Vengan aquí, miren, este toro, fíjate nomás, ¿saben a qué me recuerda este toro? Este toro me recuerda a mí, esos cuernotes, me los puso la Mónica así, grandes, grandes, grandísimos, muy bonito está aquí amigos, y siguen trabajando en obras, porque tiene muchos usos, usos múltiples este restaurante, esto me encantó, miren, miren qué, aquí no andan con cosas, miren qué bonito el baño, el bote de basura, y aquí estos son los baños, ok, ¿quieren verlo? Ok, vamos a verlo. ¿Qué tal amigos? Bueno, espero les haya gustado este lugar tanto como a mí, y ahorita les voy a decir qué pedí de comer, para que vean algo un poquito diferente. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por estar aquí, gracias, gracias.